Los que estuvimos improvisando eso, por ahí, no tenemos muchas melodías. Hay algunos incluso que han tocado muy bien la guitarra y la guitarra ayuda. Pero los que no tuvimos la suerte de tener la facilidad para tocar la guitarra, bueno, la vamos terminando. Yo pienso que siempre las cuartetas, las cuartetas, las hacen el pilón, ¿eh? Le voy a dar un ejemplo. En las chineciadas últimamente, porque hay las chineciadas nuevas, yo veo que usan muchas cuartetas. Voy en dos cuartetas hibres y dos cuartetas cruzadas. Esta guitarra que suena, vieja noble compañera, me va llevando en la vida soñando mi primavera. Una primavera, una primavera vieja, que va caiciando un trino. Mientras acomodo los verdes para cumplir mi destino. Hasta ahí, libre. La otra corte. Voy a hacer unas cruzadas, como dijo el indio Bares, convertido en alborada o en sus viejos trebolares. Ya se marchó, carlos viejos, empalladón oriental, trae un saludo parejo para todos en general. Esta, hay cuartetas, después quedaría la redondilla que había dicho, pero es encabezamiento de décima, más que nada de décima. Y la quintilla, le doy el ejemplo aquí. Esta forma tan sencilla. La primera, que me brinda su calor, mientras fuera el sol nos brilla, trae una copra sencilla que acomoda al fallador. Pero entiendo, otra rima de salir, que me entiendan los presentes, los más cariñosamente un rapaz de repartir. Esa sería la sencilla que yo fui activada. Voy con la, no, quinta y esta sería la sencilla. En esta se hacen fallados. Esta medida se arregló. La que llaman Hernandiana, la encontré en zonas lejanas, desde que era jovencito, bajo el inmenso solcito, allá en mi tierra, pampeana. Y allá me traje esta copla, y al encontrarla me alegro. Y a su sonido me integro, así nomás si me enrede, podré cantar para ustedes. Repito, hermano, me alegro. Y a su sonido me alegro. La que llaman Hernandiana, que es una silla. Y a su sonido me alegro. Esa sería la sencilla con la primera rima libre. Y a su sonido me alegro. Había hablado yo de, había dicho yo, de la pareada. La pareada es muy linda, tiene la trapa, que son dos, son unidades trabadas, entonces usted tiene que buscar versos agudos. Esta cestilla pareada, siempre me da su adorada para que pueda cantar, y me regala su trino para que siga el camino para poder continuar. La pareada es muy linda, no ve de qué sencillita, parece una pareada...